¿Cómo les va? Gusto de saludarlos aquí en este nuevo encuentro de puertos argentinos, como siempre aquí en el provincial, este recorrido que junto con Ángel Elías desarrollamos semanalmente y que la intención es hablar obviamente sobre puertos, sobre los puertos del país, pero también sobre distintos temas que tienen que ver con la coyuntura justamente del sector portuario y su vinculación con las ciudades. Un encuentro que por supuesto es muy auspicioso porque nos enseña a comprender muchos temas de los cuales, y como habitualmente contamos, es la idea, no siempre está direccionado a gente especialista en el tema, porque al ser una radio y de las características del provincial tan amplia y con gente en todo el país y tan diversa incluso en las actividades que puedan llevar a cabo adelante, es interesante poder escuchar en la voz de Ángel Elías muchos conceptos que por allí son nuevos o no muy conocidos fuera del ámbito del sector portuario. Por eso es que le damos la bienvenida a Ángel aquí en puertos argentinos y como siempre la misma pregunta en el arranque, Ángel, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo con los puertos, pero como lo hemos hecho en todos los anteriores programas, vinculándolos con el contexto en el que se desenvuelven. Y obviamente tratándose del transporte por agua, que es de alcance internacional, global, nos pareció muy importante siempre tratar cómo impactaba la pandemia en el transporte. Efectivamente, la anterior normalidad fue alterada de una manera muy fuerte con los cambios que se fueron dando en el transporte por agua. De manera que hoy los puertos están en una situación sustancialmente distinta. Y en eso quería comentarles que hace algunos días trascendió que Brasil está poniendo en marcha un importante lobby empresario, se está poniendo en marcha un importante lobby empresario que tiene que ver con la promoción del cabotaje brasilero. Esto significa que las terminales, las empresas que operan en los servicios portuarios, las empresas de practicaje, las empresas de remolque, los depósitos fiscales, el mundo aduanero, todos se han puesto de alguna manera a impulsar un proyecto que esperan se pueda sancionar en la legislatura brasilera, que tiene que ver con un conjunto de rebajas y un conjunto de ventajas que tiene que ver con los combustibles y con algunas otras regulaciones que permitirían que la organización del cabotaje brasilero cobre un dinamismo muy importante. Y como hablamos también siempre de que hay una vinculación muy directa entre lo global, entre los bloques económicos, como podría ser el Mercosur o cualquiera de los demás que están constituidos en el mundo, y el mundo de lo portuario, nos parece que eso enciende algunas señales de que tenemos que volver a insistir y apurar las resoluciones que darían la impresión que se están encaminando con respecto a los apoyos oficiales para que tengamos una Marina Mercante Nacional fuerte, bien instalada, con posibilidades de competir, moderna, que tenga compatibilidad con el ambiente en lo que hace el uso de los combustibles, etc. Y esto me parece que es el cambio que se tiene que dar, nos tenemos que poner manos a la obra rápidamente. Lógico, y no es para menos. Ángel, repasemos qué es el cabotaje para aquellas personas que, como decíamos en el comienzo por allí, no son especialistas en la materia y, bueno, es bueno refrescar algunos conceptos. Mira, para que se comprenda bien, el cabotaje es el transporte de mercadería que se hace, obviamente, por agua, entre puertos de un mismo país. En Argentina, el cabotaje, es decir, el servicio que se presta entre puertos argentinos es obligatoriamente, mediante una ley que existe desde hace mucho tiempo, la ley 12.980, prestado por barcos argentinos. Lo que ocurre es que en muchas oportunidades no hay barcos argentinos en condiciones de prestar un servicio de cabotaje que sea competitivo. Y muchas veces ese tránsito que antes se hacía por agua fue reemplazado por el tránsito que se realiza por tierra con el camión. Obviamente, el cabotaje marítimo, fluvial, es sumamente importante porque de recuperar las condiciones para que funcione convenientemente no tendríamos el contrasentido de que muchas veces un tránsito de mercaderías desde Ushuaia hasta Buenos Aires se tenga que realizar en camión. Eso sería mucho más eficiente, mucho más económico y mucho más competitivo para las propias empresas que se pudiera realizar por agua. Por lo tanto, cuando se habla de mejorar las condiciones de la marina mercante lo que se dice es, busquemos la manera de que de alguna forma sea impulsada no solamente por subsidios, sino también con medidas que la hagan competitivas, con regulaciones que sean favorables a su propio desarrollo para que esas cargas puedan transportarse por agua. Esta es la cuestión central. Sí, y volviendo, Ángel, a este lobby que está haciendo Brasil sobre la puesta en marcha para aprobar un proyecto sobre cabotaje marítimo que traerá rebajas, ventajas en impuestos y combustibles, ¿qué nos debe preocupar aquí en la Argentina en relación a esto? Pero en relación a lo que nos está preocupando, esta posibilidad de que Brasil pueda poner en marcha una serie de medidas que le dé a sus empresas una gran competitividad puede ocurrir de que no solamente perdamos fletes en el cabotaje dentro de la Argentina, sino que también perdamos fletes frente a las flotas brasileras que se cuenta que tendrían de en adelante una serie de ventajas competitivas, lo que nos podría todavía poner en desventaja. Por eso estamos planteando la necesidad de que se realice rápidamente esta reacción de tener en poco tiempo un conjunto de medidas. Y acaba de trascender por los medios periodísticos que el ministro Meoni se reunió con Juan Carlos Smith y con Julio González Infran de la FEMPINRA para mejorar o buscar un conjunto de medidas que permitan mejorar el funcionamiento de la ley 27.419. Que por un lado podrían ser mejoras que se introduzcan en una reglamentación de la ley, por otro lado puede ser también necesario tener que hacer algunas reformas y hay que darle un trámite legislativo lo más rápidamente posible. Para recordar, como lo hemos planteado, la ley de Marina Mercante y la ley de Industria Naval que sancionó el Congreso Nacional hace algunos meses atrás, mejor dicho, sobre el fin de la gestión anterior durante el gobierno de Macri, fue vetada en los puntos más esenciales, los puntos más importantes, por lo tanto ha perdido efectividad. De manera que se tomó un compromiso entre la FEMPINRA, que es la organización que nuclea la mayoría de los gremios portuarios y el Ministerio de Transporte de la Nación, de que el Ministerio se aboque a tratar, como lo viene haciendo desde hace algún tiempo en algunas reuniones que comenzaron a darse en la Administración General de Puerto, que se comiencen a tratar para poder encontrar soluciones lo más rápidamente posibles. Porque lo que peor nos podría ocurrir es que tengamos una situación de fuerte desventaja con otros países del bloque. Esto nos hace pensar también que los bloques, obviamente con las diferencias políticas que existen entre los gobiernos, es más difícil hacerlos ahora, pero el MERCOSUR es una instancia donde si se logran acuerdos que beneficien a todos, permitiría que la Marina Mercante Argentina se fortalezca, que la hidrovía Paraná-Paraguay tenga mucho más fuerza en cuanto a producciones, movimiento de cargas, etc., que permitirían poder tener una mayor independencia y autonomía regional. La integración regional siempre es muy importante, pero lo que no podemos hacer es nosotros quedarnos rezagados en cuanto al conjunto de beneficios que otros países le dan a sus embarcaciones. Por eso, Julio González Infran, nuestro amigo al que siempre referimos en estos temas, en una reciente nota periodística, planteó que por primera vez pareciera que ha resurgido un compromiso que esta vez es firme de poder reconocer lo que falta para nuestra Marina Mercante y lo que hay que hacer, que frente a la posibilidad inmediata o muy próxima de que la hidrovía tenga su nuevo contrato de licitación, sería muy importante, imprescindible, que la hidrovía funcione con una Marina Mercante Nacional para que puedan aprovecharse al máximo las ventajas del transporte por agua. Así que bueno, con estos comentarios, Marcelo, me parece que de alguna forma estamos adelantando algunas novedades que se van a dar en los próximos meses, pero quizá con mucha premura se pueda anunciar también una serie de trabajos que muestren que hay una integración entre el sector privado, los gremios y el gobierno nacional para hacer políticas que sean sustentables con respecto a la navegación y a nuestros puertos que también vemos que están desarrollándose en este tiempo muchísimas novedades en los puertos de todas las provincias. En las próximas veces que nos encontremos, seguramente vamos a seguir charlando sobre cómo van impactando estas cuestiones en cada uno de los puertos o de los tipos de puertos que tiene la Argentina. Bien, Ángel, como siempre, muy interesantes los temas, temas para reflexionar, para estar atentos, para estar informados y para naturalmente avanzar en todo aquello que tiene que ver con la importancia de la marina mercante en la República Argentina. Por supuesto, nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Puertos Argentinos por el Provincial con Ángel Elías para recorrer, para seguir recorriendo los puertos argentinos y su vinculación con las ciudades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!